Hola amigas de Siempre Mujer, ¿cómo están? Yo soy Val Marín y bueno, les quiero compartir algunos de los ejercicios que estoy haciendo ahora en esta pandemia, que nos tenemos que quedar en casita y bueno, pues aprovechando el tiempo para mantenernos activas, la verdad es que a mí me gusta mucho correr, afortunadamente tengo una banda en casa, pero también me gusta complementar con ejercicios de fuerza y también hacer un poquito más de cardio, entonces vamos a usar un formato que se llama Tabata, ¿en qué consiste el Tabata? Son 20 segundos activos por 10 de descanso, vamos a hacer 8 rounds por cada Tabata, vamos a enfocarnos en esta ocasión en lo que es pierna y pompi, una zona que normalmente nos gusta a las mujeres fortalecer, así que vamos a hacerlo y bueno, por supuesto para los corredores también es vital, lo único que necesitan es un mat, lo pueden hacer en el piso si no tienen, lo pueden hacer en alguna alfombra o una toalla, lo pueden extender y pueden hacerlo ahí, yo en esta ocasión voy a utilizar una silla, pero pueden usar un banco, el sofá, lo que ustedes necesiten, yo no tengo pesas en mi casa, así que me puse creativa en esta cuarentena y agarré una mochila literal y lo llené de libros gordos para que pueda ser un poquito más y así poder hacer un poco de fuerza. Bueno, vamos a hacer en total 6 Tabatas, les repito cada Tabata son 8 rondas de 20 segundos activos y 10 de descanso. Empezamos con puentes, entonces se van a ajustar, van a poner bien los pies, las manos, siempre siempre enfóquense mucho en la zona que están trabajando, en el abdomen, en las piernas y en las pompas, entonces van a levantar lo más que puedan la cadera, aprieten las pompas cada vez que suben y suben y bajan, suben, bajan, fuerzan la broma y fuerzan la pompa y la respiración es bien importante. Ok, 20 segundos activos, 10 de descanso, este es el primer Tabata. Nuestro segundo Tabata va a ser el siguiente, vamos a dejar tantito la mochila, un poquito y para subir la pierna, son desplantes, encuentren una distancia buena para que no se vayan ni ir para adelante ni hacerlo tan atrás, ok, y van a bajar. 20 segundos, 10 de descanso y van a cambiar de pierna, suben, distancia, es importante y mantener siempre la vertical, van a sentir aquí toda esta parte y las pompas les van a empezar a quemar. Ese va a ser nuestro segundo Tabata. El tercer Tabata van a ser sentadillas normales, es bien importante que mantengan las formas, no nos queremos lastimar, las rodillas no van hacia delante, la espalda no va hacia delante, no se agachan, lo voy a hacer de frente y de lado para que puedan ver las posturas. Estamos así, es una sentadilla pero con un brinco, impúlcense con los brazos, lo voy a hacer en el otro lado, traten de amortiguar esa caída para que no se lastinen las rodillas. Vamos aquí, 20 segundos activos, 10 de descanso, ese es nuestro siguiente Tabata. ¿Cuál es el que viene? Normalmente nosotros hacemos desplantes hacia adelante, pero lo vamos a hacer al revés, lo vamos a hacer la parte de adelante y vamos a bajar. Aprieten el abdomen para que no se muevan. Bajan, empiezan a sentir la pierna y la punta, cómo arde, cómo quema. Manténganse derechos, se pueden ayudar con los brazos para mantener la postura. Igual, intercalada las piernas, 20 activos, 10 de descanso. Está cansado, ¿verdad? El penúltimo ejercicio, nuestro penúltimo Tabata, va a ser encontrar una pared, vamos a hacer aquí, como si hubiera una silla imaginaria. Vamos a sentar así. Bajan bien, que se vea como la silla. Pueden poner las manos aquí, pueden poner las manos aquí, por aquí, derechitas. 20 segundos activos, 10 de descanso. Y por último, para cerrar nuestros Tabatas, vamos a agarrar nuestra maleta, la ponen enfrente, posición de sumo, que es abrir un poquito las piernas y bajamos. 20 segundos. Y bien se descanso, lo tomo de perfil para que vean la postura. Bajan bien esas piernas, esas nalgas. No se vayan ni para adelante, ni agarran esto, ni bajenlo. Así. Y ahí tienen nuestras 6 Tabatas. Ya lo saben, cada Tabata es 8 ramas. Así que espero que se cansen igual que yo, que les arda, que les quemen las piernas, las pompas y sobre todo las formas. Cuídenlas mucho para que no se lastimen. Si sí les gusta, compártanlo, escríbanme, al fin que yo voy a ser feliz de que sigan estas rutinas. Les mando muchos besos, cuídense y quédense en casita.